Más grande, más seguro y más avanzado. Si necesita un vehículo que se adapte a sus necesidades, necesita la versatilidad del totalmente nuevo Hyundai Tucson 2016. Cuando se trata de proteger a usted y a su familia en la carretera, la seguridad ofrecida por el Tucson no puede ser igualada. Tecnología como puerta levadiza inteligente manos libres, tecnología Blue Link, hacen su manejo más fácil que nunca. Visita Hyundai of Wesley Chapel hoy mismo. Gracias por ver el video.